Me decidí a estudiar lo que es la mecánica con la inspiración de ser como era mi padre, que era un buen técnico de la mecánica diésel automotriz. Lo que más me apasiona de ser técnico es que me enfrento cada día a nuevos retos, lo cual me hace y me impulsan a estudiar más, aprender más y desarrollarme más como persona. Lleno de orgullo a mis padres por ser una persona productiva y una persona de bien. Me gusta trabajar en Barri porque esta es una empresa mundial que además de darle oportunidades a jóvenes que trabajen en ella, también le da la capacitación para que pueda implementarlo tanto dentro y fuera de la empresa. A mí me gusta trabajar en Barri porque me encanta lo que hago, me apasiona y me llena de mucho orgullo. Yo soy Barri Pueblo Viejo. Yo soy Barri Pueblo Viejo. ¡Somos Barri Pueblo Viejo! ¡Gracias! 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 Gracias.